Y otra vez esta noche he soñado contigo Que buenos ratos pasamos, aunque parezca un delirio Tú me miras bonito, yo acaricio tu pelo Incluso y aunque bajito, se te ha escapado, me quiero Y todas mi cuerpo te beso, me muero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuando llega la hora de encontrarnos de nuevo Solo cierro los ojos, me relajo y ahí te veo Eres tan adorable Feminista maduro Qué difícil que existas Y que seas de este mundo Y tocas mi cuerpo Te beso, me muero De ganas de verte Espero En paz serré Gracias por ver el video